Música Zoom Channel estuvo con sus cámaras en uno de los eventos más importantes del calendario de la moda en Argentina Hoy te presentamos la décima edición del Buff Week Compartí con nosotros todas las tendencias y propuestas para esta temporada que se viene Se vienen mucho las pieles, los animal print, los detalles de plumas en los sombreros, capelinas de fieltro, de lana Mirá, es muy importante que vos te sientas cómoda con el sombrero, que el sombrero que vos elijas sea un sombrero que vaya con tu onda, con tu look Es muy personal el sombrero Estos señores, es la alpargata argentina La gente la verdad les interesa mucho, lo están mirando mucho, mucha gente de afuera se acercó a hablar Porque confían en el producto, lo ven y lo quieren Bueno estamos presentando otoño invierno 2011, básicamente con todas las texturas de cuero de oveja El cuero argentino es reconocido en todo el mundo, el cuero argentino, viene gente de los cruceros Se bajan y ves como arrasan en las casas de cuero, como van directamente a buscar los productos ¿Qué es lo que te atrae más sobre la fiesta argentina? Tiene la reputación de ser muy divertida, muy avant-garde, buena calidad, buenos precios Entonces, es muy divertido, es bueno ver lo que las personas están vestiendo aquí Y este estilo que he visto aquí, definitivamente vestiría en Boston, mis amigos definitivamente vestirían La idea conceptual de esta nueva colección y nueva campaña que estamos presentando acá en BAF Es las sensaciones folk Bordados, puntillas, técnicas, ya sea dos agujas, crochet, de todo Esto fue el Buenos Aires Fashion Week para todo Latinoamérica Sun Channel te hace viajar Conecting, una escala por la actualidad